Muchas gracias Olga, para mí es un placer recibir la palabra de tu parte. Nos conocemos hace tiempo, sé que es una persona comprometida y solvente y que será una magnífica alcaldesa de Alcorcón. Y para nosotros no es poca cosa, porque tenemos que relacionarnos con el resto de los pueblos del sur y tiene que acabar esta relación en términos de competencia y tenemos que dar paso a la cooperación entre los pueblos para ser más fuertes, para intentar conseguir reequilibrar el territorio. Mirad, nosotros en las elecciones del 2015 nos quedamos a 500 votos de ser la fuerza más votada y por lo tanto a 500 votos de obtener la alcaldía. No pudo ser en aquel momento, pero creo que hemos demostrado muchas cosas. Hemos sido el altavoz de la gente en el Ayuntamiento de Leganés. Creo que nos hemos trabajado las propuestas concretas, las alternativas concretas para los problemas concretos de la gente. Hemos tendido la mano constantemente a otras fuerzas políticas porque entendemos que Leganés está por encima de todo y que para eso nos votó la gente de nuestro pueblo. Hemos cambiado la forma de hacer política, pero no basta con eso. Ahora vamos a cambiar la forma de gobernar el Ayuntamiento de Leganés y para eso nos hemos rodeado del mejor equipo posible. Un equipo que es capaz de soñar, pero que además es capaz de concretar los sueños y hacerlos realidad. Gente con sobrada experiencia laboral y con sólida formación. Para mí es un placer estar rodeado. Una persona que me ha acompañado durante los últimos cuatro años en el Ayuntamiento, que yo lo he acompañado a ella, Eva Martínez, nuestra politóloga de Leganés o una de nuestras politólogas, ha sido capaz de llevar no solo al pleno municipal, sino a la ciudad, políticas feministas y hacer que las políticas feministas sean realmente transversales porque nos afectan en cada cuestión cotidiana de nuestra vida. Un chascarrillo. Al principio de la legislatura, las fuerzas de derecha del Ayuntamiento de Leganés se reían de cómo hablaba ella. Les parecía cursi su forma de hablar porque hablaba siempre en términos feministas. Acabó la legislatura dando consejos y aconsejando hasta el MAS de derechas de nuestro Ayuntamiento de Leganés. Por supuesto no lo reconocían, pero los que estábamos diez minutos antes del pleno veíamos cómo todos pedían consejo a Eva porque ha cambiado la forma de hablar en nuestro pleno. Santos Verdasco, experto logístico y trabajador de Coca-Cola en lucha, fue una persona determinante a la hora de realizar el informe que posibilitó que Inspección de Trabajo forzara la declaración de nulidad del despido colectivo. Viene al Ayuntamiento de Leganés ayudarnos a ser un poco más eficientes y solventes. Sara Triguero, compañera que ha trabajado toda su vida en el ámbito de servicios sociales y de la educación social. Ella siempre me dice que está aquí para conseguir servicios sociales como derechos y no como estigma. Será de gran ayuda en nuestra ciudad. Carol García, compañera de ECUO, muy valorada por nosotros en Leganés. Viene a ayudarnos a realizar la transición energética y a apoyar todo lo que tenga que ver con el empleo verde. Mil gracias. Rafa Jiménez, burillo para todos nosotros. Seguro que muchos y muchas de vosotras la conocéis. Es experto, trabaja en informática y en el ámbito de los recursos humanos y es algo que es imprescindible para el Ayuntamiento de Leganés. Teresa Plaza, cristiana de base, toda la vida organizada en asociaciones juveniles. Actualmente la Universidad Popular de Leganés. Es imprescindible para nosotros rodearnos de gente como Teresa Plaza. Y Dani Vega, arquitecto, que nos va a ayudar a construir el Leganés del siglo XXI, como a él le gusta decir, el Leganés que queremos. En las elecciones generales, votamos para defender nuestros derechos y nuestras libertades. En las municipales, en las autonómicas, buscamos un Leganés más sostenible, más cercano, más feminista y con justicia social. Y para eso tenemos que ser optimistas y ambiciosos. Como aquel arquero que decía que para llegar lo más lejos posible había que apuntar al sol. Apuntamos al sol y llegaremos lo más lejos posible. Y eso lo vamos a hacer con la persona que ha asumido la responsabilidad de este reto. La responsabilidad de reequilibrar el territorio y de hacer de Madrid una comunidad mucho más justa. Muchas gracias a Íñigo Errejón por la valentía y por la responsabilidad. Gracias.